Como una violación de derechos así es señalada, la acción que fomenta el gobierno en los desfiles patrio, en los que se ha podido observar que estudiantes portan la bandera del partido de gobierno y fotografía de los actuales gobernantes. Mira, hay algo que se llama libertad de pensamiento. Todos los seres humanos tenemos derecho a pensar como nosotros querramos y a tener nuestras propias convicciones. Cuando yo utilizo cualquier forma de manipulación para cambiar tu pensamiento, Teresa, lógicamente te estoy agrediendo, porque estoy utilizándome, yo soy un agresor que está manipulando tu forma de pensar, que te está coartando tu libertad de criterio para imponerte de alguna manera el mío. Entonces sí, es una violación a los derechos de pensamiento, a los derechos de las personas. El experto en psicología, Roberto Ordóñez, expresó que con esta acción, el gobierno pretende que la niñez y la adolescencia dejen de tener criterio propio. Estamos hablando que es un fenómeno de manipulación mental. Cuando hablamos de manipulación mental, nosotros estamos refiriéndonos, por ejemplo, a cualquier estrategia, herramienta o, ¿cómo te diría yo?, es una forma que utilicen los que tienen el poder para quitarle a las personas la capacidad que tienen de pensar, de tener criterio propio, de tener libertad de opinión. Entonces, estas estrategias van a llevar a que el adolescente deje de tener su propio criterio y su pensamiento se enfoque más a la línea ideológica. Estas estrategias van desde decir mentiras, tergiversar verdades, presentar hechos irreales y bombardear con toda una campaña propagandista del régimen o, en este caso, del poder. ¿Cómo va a repercutir en el adolescente, Teresa? Me la repercute de diferentes maneras. Número uno, enajenarlo, al retarle el poder, al cambiarle su capacidad de criterio, de opinión, lógicamente vas a tener a un joven con poca capacidad de analítica. Noticias 12, Teresa Reyes.